Música Teníamos capos, ademanas, asociados y colapos. Entonces, en lugar de dejarnos descansar, también se volaban de nosotras, nos golpeaban y finalmente tres o cuatro horas de sueño pesado, tremendo, llenas de piojos, la litera llena de piojos, y otra vez la he visto. Estos eran veinticuatro horas de año. Como yo creo mucho en Dios, yo me decía, Dios, ayúdame, ayúdame, morir, morir, morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.